Mil habitantes eran los gritos de los vecinos de la localidad con los que animaban el discurso del alcalde, quien invitaba a los presentes sin empadronar a hacerlo en el ayuntamiento de la localidad. Está abierto, decía, y es que esta es una lucha incansable de Jesús Briones, alcalde de Gomiel de Izán y presidente de la Adri Rivera del Duero, para que los pueblos no se abandonen. En nombre de todo el ayuntamiento que presido, daros la bienvenida a todos, tanto vecinos de Gomiel y vecinas, como la gente que habéis venido de fuera, y os consideramos que es unos vecinos más, aunque no estéis empadronados. La oficina está abierta después del pregón. Solo quiero decir una cosa como alcalde del pueblo y representante de todo el pueblo, y es que tenemos que estar unidos, unidos. Y digo esto porque para conseguir cosas tenemos que estar unidos, y no mirar el bien individual de cada uno. Hay que pensar en el pueblo. Yo cuando voy a pedir a Valladolid, a Burgos, a donde haga falta, pido para el pueblo, no pido para mí, pido para el pueblo, y en nombre del pueblo. A continuación era el turno de leer el pregón a cargo de la Asociación Cultural El Puerro, quienes vestidos con sus mejores trajes para hacer un repaso por su trayectoria en todos estos años, y el posterior desfile de carrozas que tuvo lugar por las calles de la localidad. Ahora, la de la